¡Cumbia! 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 ¡Chavoso! ¡Cumbia! 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 Sereno, sereno, sereno Baile la cumbia que está caliente Baile la cumbia que está caliente ¡Gosa la música, Cristóbal! ¡Oy! ¡Ojo! ¡Cumbia! 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 Sereno, 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 ole, lola Prendan la vela, voy a gozar Prendan la vela, voy a bailar La cumbia negra, viento del mar Bellas palmeras, viento del mar Sereno, sereno, sereno Prendan la vela, voy a gozar La cumbia negra, viento del mar Bellas palmeras, viento del mar La cumbia negra, para gozar Viento del mar, viento del mar Viento del mar, viento del mar Gracias.